buenas a todas las personas estudiantes a mi canal aquí les dejo un mensajito de mis primeras composiciones vamos a construir nuestra primera composición musical para flauta dulce quédate en casa quédate en casa quédate en casa si quieres acabar con el COVID 19 esa es la mejor opción si usted quiere acabar con el coronavirus quédese en casa trate de quedarse en casa no se exponga profe brayan te saluda hola 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 y por aquí vamos a enseñarles cómo construir mi propia canción en flauta es algo muy sencillito es algo muy fácil muy sencillo vamos vamos a tomar apuntes mis primeras composiciones vamos a enseñarle algo muy 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 sencillito por ejemplo cómo se hacen las primeras composiciones en flauta su primera canción son cosas muy muy sencillas vamos a hacer una oración sencilla por ejemplo mi casa es muy bonita mi casa es muy bonita ahí la pueden ver ok entonces vamos a aprender bueno vamos a aprender no ustedes ya la tienen que saber porque están en tercer nivel a dividir las sílabas como dividimos dividimos así mi ca sa es muy bo ni mi ta ok ahora debajo de cada una de esas sílabas vamos a si no tiene flauta si no sabe tocar flauta todavía no importa puede componer sin tan siquiera tener tu flauta todavía si es que no la tienes y la tienes excelente porque así puedes ir practicando notas vamos a poner notas notas que nos cuesten más por ejemplo un mi un mi vea que coincide mi con mi mi con mi debajo de acá vamos a poner otra nota musical cual me dicen esa misma esa esa misma que me está diciendo un re ok debajo de esa va va otra nota va otra nota do muy bien es debajo de es otra nota podemos repetir mi debajo de muy otra nota musical un re debajo de bo otra nota sol sol perdón es que dice s de sol debajo de ni otra nota musical cual cual puede ser cual fa muy bien puede ser cualquiera la que más le cueste en flauta y podemos terminar con un mi yo siempre recomiendo terminar con la nota que iniciamos ok para que exista armonía no importa puede ser otra nota musical esa canción sonaría así otra vez mi casa es muy bonita notas sencillas para aprender a componer algo muy básico muy sencillito ahí se los dejo podemos hacer así muchas otras oraciones cualquier oración más larga más corta para aprender a componer así es como se aprende a componer las primeras composiciones ok ya construimos nuestra primera composición musical ok esta fue nuestra primera composición musical martillo eso construyendo las notas démosle las notas ok ahí está el martillito golpeando las notas musicales mi casa es muy bonita y así podemos jugar con muchas otras notas musicales muchas gracias muchas gracias por estar anuente al canal y ahí les seguimos dejando más materia así es que a ponerle con esas guías que les he enviado y a trabajar bastante con la flauta chao chao chau 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 Gracias.